Yo no sé cómo voy a hacer para llenar este vacío que hay en mí Es un infierno mi vivir, porque te extraño y no consigo ser feliz Me está faltando tu querer y aquellas noches tan ardientes de pasión Me acostumbraste a tu calor, sin ti mi vida ya no tiene una ilusión Lo que me pidas te lo doy, a cualquier precio quiero recobrar tu amor La soledad me está matando el corazón, regresa por favor Por tu amor, sería capaz de cambiar mi mundo tan solo Por tu amor, por darte un beso y acariciarte me muero Por tu amor, sin ti mi vida no vale nada me faltas tú Por tu amor, sería capaz de cambiar mi mundo tan solo Por tu amor, por darte un beso y acariciarte me muero Por tu amor, sin ti mi vida no vale nada me faltas tú La, 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 la Lo que me guinas te lo doy, a cualquier precio quiero recobrar tu amor La soledad me está matando el corazón, regresa por favor Por tu amor, sería capaz de cambiar mi mundo tan solo Por tu amor, por darte un beso y acariciarte me muero Por tu amor, si mi vida no vale nada me faltas tu Por tu amor, sería capaz de cambiar mi mundo tan solo Por tu amor, por darte un beso y acariciarte me muero Por tu amor, si mi vida no vale nada me faltas tu Por tu amor, sería capaz de cambiar mi mundo tan solo Por tu amor, por darte un beso y acariciarte me muero Por tu amor, si mi vida no vale nada me faltas tu Por tu amor, sería capaz de cambiar mi mundo tan solo Por tu amor, por darte un beso y acariciarte me muero Por tu amor, si mi vida no vale nada me faltas tu